La noticia se conoció el lunes. Después, durante estas 48 horas, desde la izquierda se han lanzado acusaciones sobre discursos de odio que serían los responsables de provocar atentados como este. Esas 48 horas de apasionamiento, declaraciones apresuradas y tweets incendiarios han desembocado esta tarde en la noticia de que el denunciante ha reconocido que no dijo la verdad. Ni hubo agresión ni, por tanto, fue homófoba. No hubo ocho encapuchados que le asaltaran para marcarle un insulto en un glúteo. Todo lo que ocurrió fue consentido. Más datos, Lucía Fernández. Pues Vicente, él dijo que todo ocurrió en torno a las 5 de la tarde en un barrio céntrico de Madrid, pero no había testigos, las cámaras de seguridad no registraron nada y tampoco había parte de lesiones. A la policía todo esto no le cuadraba, así que le volvieron a interrogar y esta tarde reconoció que no fue atacado en su portal por ocho encapuchados y que esa herida en el glúteo existe, pero que fue consentida, que se la hicieron en un domicilio mientras mantenía relaciones con otra persona. Ahora se podría enfrentar a un delito de simulación de delito penado con hasta 12 meses de multa.